Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva entrega de traducciones O malas traducciones En este caso la parte número 5 Vamos a ver otro variadito Con comedia, con acción, con terror Todo lo que me gusta a mí así un poco unir Y también un poquito más internacional No solo vamos a hablar de España o Latinoamérica Sino nos vamos a ir un poquito a otros lugares más lejanos Así que nada, vamos con este Traducciones o malas traducciones número 5 ¡Comenzamos! Pues vamos con esta quinta entrega de vídeos Empezamos con Willy, pero no el Wonka Ese que repartía chocolate ya sea de fumar o de comer Hablamos de la ballena Free Willy Fue una película que se estrenó en el 93 Su traducción literal sería Willy libre O si nos ponemos tiquismiquis Willy gratis Ballenas gratis, tengo ballenas gratis ¿Quién quiere ballenas? ¿Quién es una? En España decidieron llamarla de forma similar Y se llamó Liberate a Willy En Hispanoamérica se hizo similar también Y se llamó Liberen a Willy Pero en China En China parece ser que las ballenas vuelan Y se tituló Una ballena muy poderosa corre al cielo Curiosa la historia de esta película Que dio para tres secuelas de una serie de televisión Willy es una impresionante ballena Confinada en un pequeño parque acuático En el Pacífico Norte Lejos de su hábitat natural Y separada de toda su familia y hogar Nadie en el parque entiende el comportamiento Y los sentimientos de Willy Excepto un chaval de 12 años Quien al igual que Willy Sabe muy bien lo que significa Estar lejos de su familia Seguimos Vamos con una comedia The Hangover Del año 2009 Su traducción sería La resaca Por lo que en España Respetamos un poquito el título original Y le añadimos Las Vegas Quedándose como resacón en Las Vegas Que es donde tiene lugar la película En Hispanoamérica se optó por ¿Qué pasó ayer? Para las secuelas pasó más o menos lo mismo The Hangover parte 2 y 3 Se tradujeron como resacón 2 Ahora en Tandamnia Y resacón 3 Eso sí, la E fue sustituida por un 3 en España Mientras que los amigos de Hispanoamérica La titularon Que pasó ayer Parte 2 y parte 3 Historia de una desmadrada despedida de soltero En la que el novio y tres amigos Se montan una juerga en Las Vegas Que como era de esperar Pues a la mañana siguiente Tienen una resaca tan monumental Que no pueden recordar nada De lo que ha ocurrido la noche anterior Lo más extraordinario es que el novio ha desaparecido Y en la suite del hotel Se encuentran con un tigre y un bebé Seguimos con comedia Y esta vez vamos a Disney Que parece ser que siempre dan bastante juego Estas pelis para los títulos Vamos con Freaky Friday del año 2003 Bien, su traducción literal sería Extraño viernes Porque ya sabéis que freaky Realmente significa alguien extraño Aunque con el paso del tiempo Es una palabra que ahora se ve bastante mejor que antes En España le pusieron Ponte en mi lugar Básicamente resumiendo la trama de la película En el título Así, con un par Un viernes de locos Es como se tituló en Hispanoamérica Que quizás es algo más acertado Y que curiosamente Es el título con el que nos llegó la película original De la que está Es remake Viernes loco Aquí en España También es bastante curioso Como la nueva versión del 2018 Mantenía su título original Freaky Friday La doctora Tess Coleman Y Ana Su hija de 15 años Tienen gustos muy distintos Mientras que Ana no entiende Por qué su madre no apoya Sus aspiraciones musicales Tess Una viuda a punto de casarse de nuevo Se pregunta por qué su hija No es más amable con su prometido Un día Dos galletitas chinas de la fortuna Provocan un gran cambio en sus vidas A la mañana siguiente Tess y Ana Se encuentran con sus cuerpos intercambiados Poco a poco Cada una empieza a comprender El punto de vista de la otra Pero tienen que encontrar La manera más rápida De recuperar su ser Porque la boda de Tess Se celebra dos días después Vamos con una familia Muy muy conocida Es el caso de The Addams Family De la que por cierto Tenéis un vídeo dedicado En la sección retro A toda la franquicia De los Addams Así que ya Podéis pasar por allí Para su traducción En España Los llamamos igual La familia Addams En Hispanoamérica Se optó por remarcar Que la familia estaba loquísima Y se tituló Los locos Addams Más curioso me parece El tema de los cambios de nombre Para el personaje Siempre he pensado Que un nombre propio No debería tener traducción Ya que es eso El nombre propio de alguien Es como si alguien Que se llama Yo que sé En mi caso por ejemplo Yo me llamo Jonathan Y es Juan En España Yo no me llamo Juan Y mi nombre es alemán En España se respeta mi nombre Porque es mi nombre propio Y pienso que en las traducciones De cualquier lugar del mundo Debería respetarse El nombre propio del personaje Pero bueno Al margen de esto En su versión original Teníamos a Gomez Addams Morticia Addams Wednesday Pasley Addams Uncle Fester Grand Mama Large Think Y Cousin It Vale Veamos los cambios Según donde se estrenó Gomez Addams Mantuvo su nombre en España Mientras que en Hispanoamérica Se le llamó Homero Addams Que si no recuerdo mal A Homer Simpson También se le llama Homero Por esos lugares Morticia Addams Mantuvo su nombre En todos sitios Uncle Fester No tiene traducción posible En España Se le puso Tío Fétido Y Tío Lucas En Hispanoamérica Paxley Addams Mantuvo su nombre en España Pero se le llamó Pericles En Hispanoamérica Wednesday Addams Es un caso curioso Su traducción literal es Miércoles Y así es como le llamamos en España Pero en Hispanoamérica Se le llamó Berlina Grand Mama Es la Abuela Addams Y Large Llegó aquí con el mismo nombre Mientras que en Hispanoamérica Se le llamó Largo Por último Think La mano aquella La recordáis En España llegó con su traducción literal Y se le llamó Cosa En Hispanoamérica Se le llamó Dedos Por eso de ser una mano ¿Qué os parecen estos cambios? ¿Creéis que los nombres propios De personajes deberían cambiarse O traducirse O mantenerse siempre el original? Dejarlo en comentarios Vamos con terror Que siempre os gusta En el año 1968 Nos llegó Rosemary's Baby En Hispanoamérica Se optó por traducir el título De forma literal Y acertada Llamándola El bebé de Rosemary En España Pasaron Y no solo cambiaron el título A uno peor Sino que encima Es un spoiler Como una casa La semilla del diablo Se llamó Quien se lo puso Tenía ganas de joder La sorpresa de la trama Casi al final De la película Cabrón Los Woodhouse Un matrimonio neoyorquino Se mudan a un edificio Situado frente a Central Park Sobre el cual Según un amigo Pesa una maldición Una vez instalados Se hacen amigos De Minnie y Roman Caster Unos vecinos Que los colman de atenciones Ante la perspectiva De un buen futuro Los Woodhouse Deciden tener un hijo Pero cuando Rosemary Se queda embarazada Lo único que recuerda Es haber hecho el amor Con una extraña criatura Que le ha dejado el cuerpo Lleno de marcas Con el paso del tiempo Rosemary empieza a sospechar Que su embarazo No es normal Seguimos con terror Con una saga Que para mucha gente Es la favorita suya Esta es Sao Iniciada en el año 2004 Aquí en España Nos llegó tal cual Como Sao En caso de traducirlo Su traducción literal Sería Sierra Sin más En Latinoamérica Decidieron ponerle El juego del miedo En relación a que La película Y la saga en general Se centra en juegos macabros Que por cierto Ahora que digo Juegos macabros ¿No es ese su título En México? Me lo ponéis en comentarios Bueno La saga En sus ocho entregas Y su nueva película Ha ido cambiando de título En el año 2017 Se lanzó la octava película Titulada originalmente Jigsaw Pues bien En España No sé si es que se creen Que somos idiotas O algo parecido Se le llamó Sao 8 Jigsaw Como si por ver El muñeco en el póster No sabíamos Que película O a que saga Pertenece Cabrones En Latinoamérica Se le llamó Jigsaw Pero le añadieron El subtítulo El juego continúa Y vamos con la última entrega La que se estrena este año Se titula originalmente Espiral From the book of Sao Cuya traducción Sería Espiral Del libro de Sao O del libro De la sierra Si lo traducimos Como toca Pues bien En Latinoamérica Y en España Han hecho lo mismo Y han puesto Espiral Como título principal Solo que aquí En España Han puesto Espiral Sin la E Lo han dejado Igual que el original En inglés Y debajo De este título Espiral Han puesto la saga A la que pertenece En nuestro caso Sao Y en el otro El juego del miedo Madre mía Ellos si que juegan Con nuestros títulos ¿Verdad? Volvemos a la comedia Con mi actor favorito De este género El dios Jim Carrey Vamos a hablar De la película The Cable Guy Del año 1996 Su traducción literal Sería El chico del cable Traducción Que en muchos países Se han pasado Por el forro De los huevos Literalmente En España Le llamamos Un loco a domicilio Que si Que el tipo Está loco Y trabaja a domicilio Pero vamos No es El chico del cable En Argentina Decidieron describir Al personaje En el título Y la película Se llamó Insoportable Que si Que el tío También es insoportable Pero no es El chico del cable En el resto De Hispana América Estuvieron algo Más acertados Porque al menos Si usan La palabra cable Aunque bueno Tampoco mucho Allí se le llamó Doctor Cable El desastre Llama a tu puerta Que alguien me explique Si los que ponían El nombre a esta película Tenían manía A Jim Carrey Steve Kovacs Es un joven Que acaba de romper Con su pareja Y pretende Instalar un servicio En casa de televisión Por cable De forma gratuita Pero Kovacs Se encuentra Con un instalador Un tanto peculiar Que busca Incansablemente Un amigo Con el que compartir Su vida Desde el momento En el que El chico del cable Que por cierto Al menos en España En otros países No lo sé En el doblaje Cuando este chico Se presenta A su cliente Se presenta Como el del cable Que es algo Que podrían haber puesto En el título ¿No? Entra en casa Del protagonista Intenta adentrarse En la vida De este Hasta arruinársela Poco a poco Se va convirtiendo En un ser peligroso Capaz de hacer Cualquier cosa Por mantener La incipiente amistad Con su cliente Me estoy dando cuenta De que este vídeo Está lleno de comedias Vamos con otra De mis actores favoritos Chuache No No pienso intentar Decir su nombre completo Esta película Jingle all the way Si Esa película En la que Anakin Skywalker Está en la civilización Todavía no usa la fuerza Y tiene un padre Que va a robar un juguete Porque el niño Se ha vuelto caprichoso Normal Que se pasa El lado oscuro Su traducción literal Sería algo así Como Resuena Todo el camino ¿El qué? Pues los cascabeles De santa Supongo Bueno Cascabeles O lo que queréis decirle Efectivamente Traducida No tiene sentido Aunque en Estados Unidos Si que lo tenía Por la canción de Jingle all the way Y como es una película navideña Pues Jingle all the way Ninguna traducción Es acertada Aunque cierto es Que poco se podía hacer Como ya hemos dicho Este título No se puede traducir Los títulos Que vamos a ver Ambos Están bien Pues hacen referencia A la trama Y al padre En España Se le llamó Un padre en apuros Que es el personaje Protagonista Que intenta recuperar O conseguir Ese regalo Para su hijo En Hispana América Se le llamó El regalo prometido Obviamente Toda la trama gira En torno a Ese padre Intentando conseguir El regalo Por lo que Ambos títulos Están acertados En este caso Howard Naxton Es un atareado Hombre De negocios Que llega tarde A la clase de karate De su hijo Jamie Para que le perdone Promete regalarle Lo que pida por navidad Jamie le pide Un muñeco Turbo Man El problema Es que el juguete Es el más popular Y está agotado En todas las jugueterías Contando solo Con unas pocas horas Antes del inicio De la navidad Howie inicia Una cómica odisea Por toda la ciudad A la caza Y captura De este preciado juguete Vamos ahora con el ejemplo contrario Película original española Cuya traducción A Estados Unidos Es nefasta Casi tanto Como la película 8 apellidos vascos Del año 2014 Su traducción literal Sería 8 basket surnames Pero no Allí la llamaron Spanish Affair Que vendría a ser Como Asunto Español Aunque todos sabemos Que Affair Siempre es más referido Al roce romántico O sexual De los protagonistas No contentos Con esta película Un año después Lanzaron su innecesaria Igual de mala Secuela 8 apellidos catalanes Cuya traducción Sería 8 catalan surnames Pues nada Spanish Affair 2 Y a tomar por culo Claro que si Rafa Es un joven señorito Andaluz Que no ha tenido Que salir jamás De su Sevilla natal Para conseguir Lo único Que le importa En la vida El vino La gomina El betis Y las mujeres Todo cambia Cuando conoce Una mujer Que se resiste A sus encantos Es Amaya Una chica vasca Decidida a conquistarla Se traslada A un pueblo De Las Vascon Galas Donde se hace pasar Por Vasco Para poder vencer Su existencia Adopta el nombre De Anchón Y varios apellidos Vascos Entre ellos Arguiñano Yigartiburu Renchun Gabilondo Undargarin Otegi Zuizarreta Y Clemente Y luego ya por parte De Amaya Yigartiburu Yerenchu Te presento Mi Amaya Yigartiburu Y mala hostia Casualito Y terminamos Con una película Del año 2018 Que a mi me gustó Bastante Y creo que tenemos Crítica en el canal Se trata de Ghostland Puestas a traducir Aunque no hace falta La película Se titularía Tierra Fantasma En España Nos llegó tal cual Ghostland Pero en Hispanoamérica Llegó como Pesadilla en el infierno Lo cual me hace Bastante grande Porque es el título De un programa De Gordon Ramsay De cocina Además del estilo De pesadilla en la cocina Una madre y sus dos hijas Heredan una casa Pero en su primera noche Aparecen unos asesinos Y la madre se ve obligada A luchar Para salvar a sus hijas Y hasta aquí llegamos Hoy hasta aquí La quinta entrega De las malas traducciones En este nuevo reportaje Ahora podéis dejarme En comentarios Que opináis Sobre las traducciones Que habéis visto Aportar alguna Que no os haya visto En los cinco vídeos Que hemos hecho anteriores Y seguramente La pueda incluir En esta sección Más adelante Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Donde le da like, comparte Suscríbete Y da la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!